que no se le puede pedir peras al olmo, pero sin lugar a dudas de la molestia, el malestar de todos los ciudadanos es tremenda. La inflación se va a dar, sin lugar a dudas. Tenemos en la línea al senador Francisco Burques Valenzuela, senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Sonora. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Con mucho gusto, Eduardo, feliz año para ti y para todo el auditorio que está escuchando hoy, este inicio de año. Señor senador, en el Senado de la República se dicen la mayoría de los senadores sorprendidos. ¿Qué no los senadores fueron los que aprobaron estos incrementos? Pues mira, claro que no hay sorpresa. Yo tengo más de dos años luchando contra algo que yo amo, llamo el robo del ciclo, en donde, pues, en el mundo las gasolinas bajaron, y resulta que aquí en México, pues, no solamente no bajaron, sino que subieron. Sí, pero esto, sin lugar a dudas, es por nuestra dependencia a nivel internacional de todos los demás países que refinan el petróleo y lo convierten en gasolinas, diésel, y demás productos, y aquí en México lo que ha venido sucediendo es que se ha desmantelado las plantas de producción de de gasolinas. Eh, ¿hacia dónde vamos, señor senador? Tú que tienes un panorama mucho más amplio, que te llegan los números y las estadísticas de manera más directa, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estos gasolinazos? No hay sorpresa. Aquí es muy claro, y a mí me tocó vivirlo, y a partir de de después del dos mil catorce, nosotros empezamos a observar con la bajada del precio del petróleo que en el mundo estaban bajando, pues, las gasolinas, y México importa gasolinas, entonces empezaron a bajar de los costos a Pemex tremendamente, imagínate que bajó de cien dólares a veinticuatro dólares el precio del barril, que es el principal componente de la gasolina, entonces, pues el gobierno que dijo, ah, caray, pues en lugar de ajustar mi gasto y apretarme el cinturón porque me está bajando mis ingresos por el petróleo, aunque por otro lado, por impuestos le estaban subido un montón, este varín a otro costal, dijo, pues yo no le voy a bajar el precio a los a a a los combustibles combustibles en México, y cómo lo voy a hacer, entonces, pues presentó en el ante el Congreso, en su en su paquete financiero, este, ya de hecho se estaban preparando desde antes, y esto se preparó desde desde el dos mil catorce, catorce, ¿no? Desde el dos mil trece, para la reforma fiscal, que fue la gran reforma, preparó, este, una estructura de costos, que hizo que a partir de finales del dos mil catorce, y durante todo dos mil quince y dos mil dieciséis, sobre todo dos mil quince y dos mil dieciséis, le entraran ingresos extraordinarios, que van hasta ahora en dos mil set, en dos mil diecisiete a ser de trescientos mil millones de pesos, desde doscientos, en promedio doscientos cincuenta mil millones de pesos, que se embuchacó el gobierno, ¿cómo? Con un impuesto que antes no se cargaba, que era el YET, y que empezó a hacer a partir de estos años de alrededor de casi cinco, de casi cinco pesos por redondearlo, ¿verdad? Entonces, es un impuesto extraordinario, que se le carga la gasolina, esto va mucho más allá del IVA, y de los impuestos sobre la renta, que paga toda la cadena de suministro de de cualquier producto o servicio que se expenda. Entonces, el problema, el problema de los altos precios de gasolina es el impuesto. Qué casualidad que si pues todos tenemos familiares, nosotros que somos de estado fronterizo en Sonora, pues en esta semana acaban de ir familiares a a Estados Unidos y amigos, y sacan su cuenta, y la gasolina cuesta once pesos, a ver, hubo quienes la consiguieron a diez pesos, la gasolina, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, país donde se produce la gasolina que estamos nosotros importando, cueste tan barata? Las mismas franquicias de Pemex en Texas la están vendiendo cerca de diez, once pesos. Entonces, pues, ¿quién se está llevando esa tajada del León? Pues, ¿quién se está quedando con este margen de usura? Pues, el gobierno, esto es clarísimo, yo lo viví en el Senado, y he hecho una lucha muy grande, este, y te puedo decir que el que el Congreso ha fallado como contratesto del Ejecutivo, se hizo de la vista gorda, para que el Ejecutivo pudiera tener esos recursos adicionales, y el gobierno no ha bajado el gasto, a pesar de haber bajado sus exportaciones de petróleo, no ha bajado el gasto, entonces no es la reforma energética, como hay gente, algunos políticos que quieren llevar agua a su molino, la reforma energética se hizo para precisamente salvar a México de la quiebra de Pemex y sus consecuencias, una empresa que ha sido saqueada por los políticos, Pemex no es una empresa pública, es una empresa privada, propiedad de los políticos de la clase política en turno, en fin, ¿qué te puedo decir, Eduardo? El problema que se vislumbra aquí, señor senador, es que el gobierno todo en su conjunto, hablemos del Congreso de la Unión, diputados, senadores, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, es decir, todo el gobierno en su conjunto no ha bajado sus niveles de gasto, siguen manteniendo prebendas, siguen manteniendo el privilegio que no tenemos todos los ciudadanos. ¿Cómo hacer desde el Senado de la República, que es el que representa la unión de esta Federación Mexicana, para que el Ejecutivo entre en razón? Pues mira, yo ya no confío en el contrapeso del Congreso, te digo que tengo años luchando por esto, yo tampoco soy partidario de subsidiar la gasolina, las cosas deben de venderse a lo que cuestan, porque a ti le cuentas, si vas a aplicar un subsidio, pues a alguien le tienes que quitar el dinero, y también generas unas distorsiones tremendas. Entonces, pues, si se sube el precio, el 20%, y nos dejan la gasolina casi 18 pesos ahorita, quítale los 5 pesos, y entonces la gasolina se debería, los 5 pesos del impuesto jet extraordinario, que no se pagaba antes del 2013, entonces vas a ver que la gasolina en México debería de costar 13 pesos, perdón. Entonces, eso se tendría que compensar con una reducción de gasto del gobierno, y el gobierno no ha bajado un solo presupuesto, el presupuesto desde el 2003, 17, es mayor que el del 2016, el del 2016 es mayor que el del 2015, entonces nos han dicho mentiras el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda, y el y el el Congreso se ha hecho guaje y le ha seguido el juego al Ejecutivo, no denunciando que es pura mentira, esos recortes que han hecho, que se han apretado el cinturón. Entonces, ¿por qué no baja el Congreso ese presupuesto? Pues porque todos se tapan con la misma cobija, y porque pues todo mundo quiere llevar agua a su molino, y la clase política quiere tener más dinero, por eso el país no está funcionando, porque el dinero en lugar de estar en las manos de los ciudadanos, está en las manos de los políticos, porque del 2012 a la fecha, el gobierno está cobrando el doble, fíjense, escuchen muy bien, el doble, cada mexicano, si tú repartes, repartes, la captación fiscal del país en el presupuesto del 2017 contra el presupuesto del 2012, cada mexicano per cápita contribuye con el doce en promedio, con el doble, perdón, en promedio de más impuestos para sostener al gobierno que es corrupto y es ineficiente, por eso la economía no funciona, porque las familias y las empresas no tienen dinero, han estado expuestos durante cinco años a una aspiradora que se ha llevado el dinero, y parte de ese dinero es el robo de cinco pesos por litro a la gasolina que hoy consumen todos los mexicanos, y que desde hace más de dos años debió haber bajado dramáticamente de precio, porque así ha ocurrido en el mundo, especialmente del país, en el país en donde importamos la gasolina. Sí, dependemos de Estados Unidos, de Norteamérica, en más de un setenta por ciento de estas gasolinas, en México inclusive nuestras plantas refinadoras han bajado su producción en ese setenta por ciento. El periódico El Financiero reporta que la Secretaría de Hacienda tuvo una captación de más de un once por ciento arriba de los años anteriores, en este último trimestre de dos mil dieciséis. Nos dice que hay mayor captación de impuestos. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces, señor senador, cuando hay mayor captación de impuestos y nos vienen con el incremento a todos los energéticos? Bueno, pues lo que sucede es que si estamos por cinco años subiendo los impuestos, más captación de impuestos quiere decir que menos recursos hay en la sociedad civil y más recursos en el presupuesto público que administran los políticos. Entonces, si te digo que los impuestos del dos mil doce, ahorita, desde que entró este gobierno, la captación es el doble, ha crecido el cien por ciento, y si vemos que la deuda ha crecido, el nivel de desdeudamiento ha crecido un ochenta y tres por ciento, pues entonces ya sabrás. Entonces, es prácticamente, pues una 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 bomba de tiempo. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está viendo la comunidad financiera? Pues que las finanzas públicas están totalmente endeudadas, que México está haciendo la economía mexicana y las familias sujetas a una captación de impuestos muy fuerte del gobierno, entonces la economía no crece y entonces empiezan a tener temores y empiezan a a a ver que ya no quieren invertir ahí. Y entonces, ¿qué pasó con el con el precio del peso? Pues el precio, el peso se devaluó, pues lo que va a este extenio ya como un sesenta y cinco por ciento, pero en los últimos dos meses se devaluó un veinte por ciento, y entonces el gobierno, ¿por qué sube ahorita la gasolina? Porque la está importando de Estados Unidos y le cuesta dólares, y la gasolina cuesta dólares, y entonces, pues está repercutiendo el precio, y yo no tendría ningún problema en que se repercuta ese 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 incremento, ya sé que es por la mala administración de las finanzas públicas y porque están prendidas con alfileres, y pero aún así la gasolina con este incremento debería de costar trece pesos, y por qué Pemex no produce en sus seis refinerías la gasolina que debería, pues porque Pemex está quebrada, está saqueada, porque los monopolios en manos de los políticos son pues instrumentos de saqueo, entonces en Pemex te puedo decir pues tres, cuatro, cinco cosas que dices tú, caray, no se vale, ¿quiénes enriquecen con Pemex? Los políticos, los empresarios, amigos de los políticos, grandes empresarios, grandes millonarios, que se hacen cada seis meses en Pemex, no de ahorita, sino de siempre, y los líderes sindicales principalmente, ¿verdad? Que tienen ahí a todos sus amigos, y se hacen negocios millonarios, la gente lo sabe, y entonces Pemex pues está totalmente tronada, porque ha ido por otro camino, y Pemex del dos mil doce a la fecha, ha subido, antes de esta devaluación, había subido al doble su deuda, y Pemex ya no invertía en nuevos yacimientos, y entonces si uno hacía la proyección, pues dentro de unos años ya no iba a haber petróleo en México, y entonces tuvieron que abrir a la inversión internacional, a que explorara, porque esas inversiones tardan diez, doce años, y entonces lo que se está ahorita licitando para que inviertan compañías nacionales y extranjeras, van a verse los resultados hasta dentro de diez, doce años, entonces Pemex ya no invertía, entonces Pemex ya ahorita más vale muerto que vivo, y quien diga que Pemex es de todos los mexicanos, pues es mentira, es de los políticos, y siempre ha sido de los políticos, pero ese no es el problema, el problema es de impuestos, y por eso debemos de meter ahora que regrese la permanente en el Senado, y estamos preparando una iniciativa para pedir que se derogue el jefe a gasolina, esos cinco pesos que le correspondería dinero a los ciudadanos, y se le está cobrando a los chinos al gobierno y se le está embuchacando cinco pesos por litro. Bueno, pero también tenemos el problema del gasto, ¿no? Que no le bajan, dice la famada periodista Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, y la triste realidad de México la estamos sufriendo todos los ciudadanos. ¿Qué debemos esperar del Senado de la República, y qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué nos puedes adelantar senador Francisco Burques Valenzuela? Debemos de presionar, y yo creo que la presión ciudadana es muy, muy importante, incluso manifestaciones en la calle, porque la clase política está fallando, claro, detrás de este fallo de la clase política del Congreso, como contrapeso al Ejecutivo, que tiene una voracidad por hacerse recursos, y los recursos los está tomando de los ciudadanos, de cualquier forma, pues, los ciudadanos tienen que empezar a encarar a sus senadores y a sus diputados, te digo, vamos a meter una iniciativa para derogar el IEF, y necesitamos que se presione a todos los senadores y diputados para que voten en favor de quitar este impuesto, claro, va a implicar que el gobierno se apriete el cinturón, y van a decir, y le llama la secretaria de Hacienda, va a decir, ¿de dónde lo voy a sacar? Y hemos hecho muchos sacrificios, ya te dije que no han hecho ningún sacrificio, ustedes nomás revisen el presupuesto de cada año, y cada año sube, entonces, pues, yo te digo, estoy en el Senado, y te digo que es un rapiadero, es un derroche, es una inconsciencia, y lo mismo te puede decir a la Cámara de Diputados, lo mismo te puede decir a los partidos políticos, y lo mismo te puede decir a todas las áreas de la administración federal, es un rapiadero y un despilfarro, lugares en donde ahorrar hay muchísimos. Señor senador, estas protestas, estos bloqueos, inclusive estamos viendo en estos momentos videos, donde ya en las gasolinerías que están en el Estado de México, se están dando saqueos y se está tomando la gasolina como si fuera gratis, llegan y amenazan a los expendedores y sacan la gasolina y se la llevan simplemente. ¿No nos llevaría a un caos, no nos llevaría a una situación de inseguridad, de falta de certeza jurídica para los inversionistas que pudieran llegar a nuestro país, generar las inversiones necesarias para poder competir y abatir los precios de los combustibles? Totalmente de acuerdo, Eduardo, y por eso el día de hoy en mis redes sociales estoy haciendo un llamado a la a la ciudadanía y a los seguidores a los cuales, pues, les proveo de información. Invito, por cierto, a todas las personas que quieran recibir más información, pueden ir a Facebook, Pancho Burques, o pueden acudir a mi Twitter, Pancho guión bajo, Burques guión bajo, y ahí van a encontrar información, y ahí hago un llamado el día de hoy precisamente a sí ejercer presión al gobierno, pero al gobierno, a las a las dependencias de gobierno, a Pemex, a la Secretaría de Hacienda, pero no que haya pues manifestaciones que no sean pacíficas, y ahí, pues, a Río Revuelto ganancias de pescadores. Entonces, pues, yo invito a que haya cordura, pero que sí siga habiendo presión del ciudadano, porque les digo, el gobierno está abusando y le está viendo la cara a la gente. ¿Cómo es posible que piense el gobierno? Y cómo el Congreso permitió y le dio ala al gobierno para que fije dieciocho pesos hoy, pero mañana que pueda fijar veinte o veintidós pesos, y el dólar se va a veinticinco y no bajar el impuesto. En ese sentido, pues, yo estoy totalmente de acuerdo, es muy peligroso, y el gobierno con su corrupción y con su pues abuso de cobro de impuestos, sin ningún límite, que es un robo también, un robo legal, que hace el gobierno, avalado por el Congreso, pues la gente quiere sentir libre y está cometiendo, pues, atropellos contra otros ciudadanos, impidiendo el libre tránsito, impidiendo, pues, que, o atacando la propiedad privada, que son de esos sistemas de distribución que nada tienen que ver, que son las de gasolinería. Entonces, pues, sí, el gobierno está orillando, y ojalá el presidente de la república, y ojalá el gobierno federal entienda que está jugando con fuego, con fuego, y que no haga ni dé pretextos a la población, o algunos agitadores dentro de la población, para que se estabilice el país, y que venga y sobrevenga la anarquía, porque ahí quienes... Vamos a perder, somos todos los mexicanos. Senador Francisco Burques, de alguna manera estamos entrando en una espiral destructiva. El gobierno mexicano, sobre todo el presidente Enrique Peña Nieto, está sentado en un barril de gasolina, pero con una mecha bien puesta. ¿Qué nos recomiendas a los ciudadanos para no seguir en esta espiral que nos puede llevar a un caos y y sin lugar a dudas, a problemas muchísimo más graves? Bueno, a los ciudadanos sí les pido presión, pero presión pacífica. Pero sí presión. Desgraciadamente, los cambios políticos que este país necesita, ya no los va a hacer la clase política, no los van a hacer los partidos, y no creo que lo haga el Congreso de la Unión. Entonces, para estarlos sí se requiere presión. Presión ante la opinión pública, como esta oportunidad que tú les das maravillosa a los ciudadanos de manifestarse a través de un micrófono. También presión a través de las redes sociales y manifestaciones pacíficas. No hay nada más vulnerable que un político hoy en día. Y ojalá el presidente de la República y el gobierno federal y el Congreso, del cual formo parte, pues empiecen a ver en esa inconformidad ciudadana, pues una corrección de su comportamiento o de su ausencia de buen comportamiento. Dice el dicho que es de sabios, dice el dicho que es de sabios rectificar, senador Francisco Burges Valenzuela. Ojalá haya la congruencia y esa sapiencia de saber rectificar a tiempo. Te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Pues muchas gracias y le digo a la gente que tengan fe en el futuro, el sistema político ya se agotó y esa es la impotencia que vemos nosotros por la incapacidad de los gobiernos para brindar satisfactores, pero necesitamos urgentemente un nuevo sistema político, pero un nuevo sistema político que no sea cambio de partidos o cambio de personas mesiánicas. Necesitamos un nuevo sistema político que limite al gobierno y empodere al ciudadano en donde tú tengas el poder, no los políticos, y para que tú tengas el poder necesitamos que tú tengas el dinero y no que te lo esté quitando el gobierno a través de impuestos. Sin lugar a dudas hemos llegado al punto crítico, ese punto que genera el cambio. Ojalá que este cambio no sea doloroso y sangriento. Muchísimas gracias, senador. Estaremos pendiente y le vamos a dar seguimiento a esta información. Saludos, hasta luego. Es el senador Francisco Burques Valenzuela, senador por el estado de Sonora. Nos dice que el sistema político mexicano ya está agotado. El cambio tenemos que generarlo los ciudadanos. Tenemos en la línea a Carlos García.